Fue un compromiso que asumió el concejal Alexis Lizama para desde el municipio encontrar al dueño de esta propiedad, que por más de dos décadas se ha mantenido en total abandono. Se ha convertido en el paseo habitual de escolares que a toda hora ingresan sin tener resguardo de encontrarse con delincuentes. Según vecinos, en más de alguna oportunidad, se han visto personas caminando sobre los techos mirando hacia los patios interiores de las casas vecinas, las cuales muchas de ellas ya han sido focos de robos. El peligro es eminente por incendios. Ya se han registrado varios. Esto se suma a las fiestas con finales de gritos de mujeres en oportunidades son de auxilios. Testimonios de vecinos avalan esta información. Nos ha pasado muchas ocasiones que se ha pasado gente a robar por ese deslinde. De repente pasan sin ningún escrúpulo, gente por arriba de la baranda mirando, carevalo las casas, digamos, sin ningún temor. Entonces, obviamente nos tiene preocupados a todos los vecinos. Nosotros se nos ha pasado en varias ocasiones. Nosotros acá mismo en la casa hemos sufrido varios robos, justamente por el abandono de ese sitio que hay. Que por ahí se meten y se alojan muchos delincuentes ahí. Ahí pasa de todo. Los fines de semana, fines de semana largo, hay fiesta nocturna, parece un par. Y con gritos de todo tipo, gritos a medianoche. Y nadie se atreve a salir de sus casas. Entre los vecinos hemos tratado de cerrar, poner candados, pero de todas maneras abren, se meten durante todo el día. Y es un peligro en realidad. Se pone a hacer fuego a las noches, meten bulla esta tarde. Y más que nada el tema de la delincuencia que ha aumentado mucho. Los estudiantes vienen todos los días, en la mañana, en la tarde. Y traen su cerveza, traen su... para servirse algo ahí adentro. Hay otros que vienen a jugar básquetbol. Juran básquetbol, esos son más caballeros. Pero como les digo, nosotros siempre hemos tenido este problema. Con todos estos antecedentes, el concejal Alexis Lizama se comprometió a gestionar la búsqueda de él o la propietaria. Han pasado solo algunas semanas y la autoridad ya tiene novedades. Envíe los antecedentes a la alcaldesa. Ella lo derivó a las unidades respectivas, tanto a la DOM, para saber quién es el propietario del recinto, como también a DIMAO, para que se pueda programar un desmalizado del sector. Y eso está, digamos, ya en antecedentes. Tal como lo indica el concejal, el dueño no es de la zona. Por lo tanto, queda realizar las gestiones para declarar en abandono la propiedad y así permitir el ingreso oficial a esta con el objetivo de desmalizar e intervenir en bien de la seguridad de los vecinos y vecinas. A través de la DOM están investigando ya quién es el dueño. Ya se encontró quién es el dueño. No vive acá en la comuna, de acuerdo a los registros que aparece ahí. Y para, una vez, decretar que esta casa está en abandono, para poder así también hacer una intervención dentro del recinto. Además, el concejal hace un llamado a los propietarios de casas desocupadas o inminentemente abandonadas a hacerse responsables, debido a que con el tiempo se convierten en un peligro para vecinos y vecinas. Es un deber que tiene cada propietario, o que tenemos cada propietario, de los que somos dueños, de cuidarlos, de mantenerlos, y también de no generar, digamos, problemas externos que puedan afectar a otros vecinos. Así que, por lo tanto, hago el llamado a todos los vecinos de acá de San Antonio, de nuestra comuna, que tengan terreno, que tengan vehículos abandonados en las calles, que se hagan cargo, porque si no, de lo contrario, la municipalidad va a tener que adoptar las medidas que hay que adoptar y después esto es sin llorar.